Esta caminata organizada por los jóvenes de la Iglesia Adventista en el Internacional de la Ciencia Adventista con un mensaje de amor y esperanza para todos los tocoeños. Buenas tardes, Tocoa. Buenas tardes, Tocoa. Un saludo cordial de parte de la Juguetora Adventista a esta hora de la tarde. Con un mensaje, esta caminata es diferente. Esta caminata es una caminata con un mensaje de amor y esperanza. En el Día Internacional de la Juguetora Adventista, los jóvenes se han unido para poder caminar un poco y compartir con ustedes un mensaje de amor y esperanza con cariño para todos los tocoeños, para todas las personas que viven en esta ciudad y los que nos están visitando de cualquier partido o departamento de la Juguetora. Mire, yo quiero hacer una propuesta. Nosotros vamos a tener un campamento donde todos los uniformados van a haber más de gestos uniformados. En el Foilán Turcio. Y no sé si usted quisiera hacer tomas ahí para que usted pueda tirar que lo que hacemos como Iglesia Adventista y que es lo que invertimos el tiempo los jóvenes. ¿Y a dónde va a ser? En el Foilán Turcio, en Semana Santa. Perfecto. En Semana Santa usted puede ir el miércoles, el miércoles en el día van a, vamos a hacer eventos, el jueves de igual forma, el viernes y el sábado. ¡Felicidades a todos los jóvenes en su vida! Gracias. Gracias. No, 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 no. No, no, no.